Bienvenido, muy buenos días, Walter. Muy buenos días, Washington. Gracias por tenerme en Radio Forever el día de hoy. Sí, yo estuve trabajando mucho sobre el tema, conversando con expertos, Walter. Algunos expertos han definido que Ecuador necesita algo así como entre 10 mil a 17 mil millones de dólares para ponerse al día en el tema energético, etcétera, etcétera. Pero siempre nos preguntábamos y me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no es rentable? ¿Por qué no hay dinero para ni siquiera mantenimiento, peor para inversión? Y ahí vienen acusaciones cruzadas entre Revolución Ciudadana y los tres gobiernos siguientes. Hasta que descubrimos, yo también comencé a trabajar sobre el tema de este bendito decreto constitucional de julio del 2008, que es el que ha condenado al sistema eléctrico de Ecuador a tener pérdidas. Este tema, Walter, ¿cómo explicarle a la ciudadanía para que tengamos claro que es la raíz del problema que hoy vivimos con los apagones? Sí, Washington. Hagamos un poquito de historia, muy brevemente, para comparar. Cuando subió la dictadura militar, que subió, digamos, en el año 72, con el alza del precio del petróleo, era una época en que había mucha vigencia y días estatistas en el mundo y sobre todo en América Latina, y se buscó que el sector eléctrico se desarrolle en base a la inversión del Estado. Entonces, el Ecuador entró en esa nota, otros países del área andina también entraron en esa nota. Luego vino, a principios de los años 90, estamos hablando más de 20 años después, tuvimos una crisis eléctrica en el Ecuador, que fue en la época de Sisto Durán, que hubo la hora de Sisto, que la gente mayor se recuerda, los niños de hoy día no lo conocen, en el cual el Ecuador no tenía suficiente energía eléctrica por razones de el estiaje amazónico, y donde quedó descubierto que no había habido suficiente inversión en el sector eléctrico, porque cuando el Estado es el que tiene que invertir, es un factor que decide. Cuando son los privados los que invierten, son muchísima gente que ve el problema, trata de darle una solución, y al final es el conjunto de actores, el Estado y los privados, son los que toman las mejores decisiones. Con esa crisis, el Ecuador y Colombia, que tuvo una crisis similar, cambiaron a un sistema más favorable hacia el sector privado. Pero aún así, las distribuidoras quedaron en manos del sector público y eran muy ineficientes. Viene 2008 y Correa da marcha atrás. O sea, en el Ecuador la idea es que ser de izquierda es ir contra la historia, es ir a regresar a un sistema estatizante que no daba resultados. Es un escritor francés muy importante del siglo pasado, Raymond Aron, llamaba que el marxismo es el opio de los intelectuales. Creen que el marxismo es bueno, aunque los resultados son lo contrario, o sea que son malos. Entonces, a partir de entonces el Estado dijo, resulta que el 2008 fue un año de los precios del petróleo más altos de la historia, es el Estado va a retomar y todo va a ser subsidiado, incluso del presupuesto del Estado, o sea, la renta petrolera va a ser la construcción de las centrales eléctricas y no se lo vamos a cobrar a los usuarios, a ningún usuario, es el Estado el que tiene que asumir eso, y estatizó el sistema. Las decisiones que tomó el gobierno y el Correaismo a partir del 2008 fueron malas decisiones, invirtió hartísimos centrales hidroeléctricas, mal ejecutadas en la mayor parte, algunas abandonadas, otras que todavía no funcionan, como es el caso de Tocha Pilatón, las abandonadas es el caso de Quijos, la Coca-Cosiclina es el caso de una que ha causado más problemas que soluciones, y el gobierno haciendo esas cosas, aquel entonces pensó que hubo un exceso de generación eléctrica que iba a traer empresas que inviertan en usar energía eléctrica porque era barata en Ecuador, porque no le cobraban ni siquiera el valor de la generación. Ahora, eso se puso a partir del 2008, y luego en el 2014 fue el último año de la bonanza petrolera, entonces a partir del 2015 el Estado no tenía cómo invertir, y bajo ese esquema los privados no han podido invertir, entonces no ha habido ampliación de la red eléctrica, no ha habido mantenimiento de la red eléctrica, y no hablo solo de generación, hablo también de transmisión, y entonces el consumo ha subido porque el mundo cada vez consume más energía eléctrica, ahora todo el mundo tiene televisores de alta gama, a veces dos, tiene los artefactos eléctricos, ahora son comunes, ya no se hacen las cosas a mano, en la cocina, en la limpieza, y el consumo ha crecido enormemente, y de pronto viene el afecto coyuntural de un estiaje y no estamos preparados. Colombia está sufriendo el estiaje, pero está mucho mejor preparado, ellos tienen problemas de agua por el estiaje, pero no eléctrico, porque han permitido la inversión privada. Chile y Perú mucho antes cambiaron a la inversión privada, y ellos no tienen problemas, eso que Chile no tiene, tiene que importar la energía, prácticamente toda la energía la importa, pero ahí no hay problemas energéticos. Entonces aquí tenemos este sistema obsoleto, y todavía hay gente que se opone a aquella inversión privada. Incluso las propias propuestas del gobierno dicen, vamos a elevar el cupo de lo que pueden invertir los privados, siempre y cuando sean fuentes alternas de energía. En estos instantes hay que decir, sálvese quien pueda, que todo el mundo que puede invertir en lo eléctrico, que invierta en lo que sea, con tal de solucionar este problema, porque nos tiene ahorcados. Entonces, ese es el asunto, ese mandato de la Asamblea Constituyente, el número 15, fue el que dijo, el Estado asume la generación, los costos de generación, y no lo pueden hacer los privados. Y eso es que todos los resultados, todas las soluciones que demos ahora, diciendo, ah, es que por excepción se permite, pero se permitirá la inversión privada por excepción, pero sigue siendo por excepción, cualquier momento se va a cerrar la puerta, hay que cambiar todo ese entorno constitucional y legal. Si no, este problema va a venir todos los años, Washington. Todos los años vamos a tener estiajes, y esta vez, el periodo sin estiajes fue solamente mayo, junio, julio, tres meses. Y ya no son seis meses de estiajes, son nueve. Entonces, tenemos que cambiar todo eso. Y mientras tanto, cambiar primero lo que se puede hacer vía reglamento para permitir la inversión privada, cambiar las cosas que se pueden hacer vía ante ley, que es lo que ahora está prohibiendo el gobierno, que acabo de mencionar que parece que no es lo suficientemente profundo, y después vamos a tener que cambiar la constitución. Si no, este problema va a seguir viniendo, y hasta que no solucionamos el problema eléctrico en su conjunto, el país va a tener dificultades en salir adelante. Sí, definitivamente, y para comentarte un poquito, Walter, acabamos de conversar con el asambleísta por el movimiento Construye, Jaime Moreno, quienes le van a hacer un juicio político a Andrea Robo, la ex ministra. Y yo le planteo, ¿no?, con esta situación constitucional, legal, y este mandato constituyente 15 de julio de 2008, ningún ministro, ninguna ministra va a resolver el problema, porque para esto, qué sé yo, que pretenden que sean magos, ¿qué será? Para que la ciudadanía conozca, y de esto hemos venido trabajando el día de hoy, en el editorial inclusive, de la CITI 30. Este mandato fue redactado por personas ilusas, y a veces creo que somos demasiado buena gente los ecuatorianos, que siempre le buscamos la explicación, cuando inclusive en sus articulados lo dice claramente, que con el EEC ponga una tarifa única, que inclusive no considere como elementos constitutivos del costo de generación, la inversión. Es decir, algo absurdo haber hecho un proyecto y haber puesto en vigencia un decreto constitucional que a la hora de la hora condenaba al sistema eléctrico a dar pérdidas anuales y obligar, dice ahí en el decreto, que sea el Ministerio de Financias que cubra los déficits con el presupuesto general del Estado, lo cual es irreal, que no hay ni para salud. Walter, yo creo que la legislatura hoy día debería ponerse un poco más seria y comenzar a trabajar de fondo estos temas de reforma constitucional, reforma legal, y anular ese decreto constitucional. 15, Walter. Bueno, sí, Washington. Y sobre este tema y otros temas, yo he estado dando de la vuelta en este fin de semana. Y yo pienso que quienes estamos en distintos ángulos de crear opinión, en primer lugar, por supuesto, los medios, la radio hoy tiene una enorme importancia debido a que en varias radios, y una de las principales es Radio Forever, se están dando opiniones, analizando los problemas del día a día, los diarios también, la televisión también, lo que se pueda en las redes sociales, lo que pasa es que las redes sociales están dominadas por troles, en gran parte coreístas, y la gente que hace opinión, como en mi caso, y muchas otras personas, tenemos que pedirle a los políticos, tanto los aspirantes a la presidencia como la gente de la Asamblea, que dé las razones para sus posiciones. A los políticos es cómo van a resolver el problema. No puede ser que los políticos en las campañas presidenciales o para diputados nos digan voy a regalarles esto, regalarles el otro, crear esto, y no atiendan cuál es el problema real que tenemos. A los asambleístas, ¿por qué se oponen a esto? O sea, ¿por qué se oponen ustedes a esta ley? ¿Por qué se oponen ustedes a que el gobierno central, por bien presupuesto, garantice a la empresa distribuidora estatal de que va a pagar sus cuentas, como uno obviamente hace? Si un hijo de uno que está haciendo un negocio y no tiene el crédito y confiamos en ese hijo, nosotros lo garantizamos para que pueda arrancar y salir adelante. ¿Y por qué eso no se puede hacer? Y el caso es también para otros lados. El asunto del juicio político a la ministra del Interior, ¿por qué quieren votarla? A ver que expliquen el motivo por qué le quieren votar. ¿Es solamente por razones de ventajas políticas o no se dan cuenta del efecto que eso va a tener en la lucha contra la delincuencia? Entonces, en general, los políticos tienen que rendir más cuentas. Nuestro sistema no es favorable a que le den cuentas, porque el diputado, nunca sabemos a quién terminamos elegiendo nosotros, porque no es que se votan por una persona, se votan por una lista. No sabemos a quién estamos elegiendo y más bien debería un diputado representar a una población y a esa gente rendirle cuentas. Aquí ningún diputado nunca rende cuentas. Los candidatos a la presidencia se gastan un presupuesto claro del Estado y no hablan sobre los problemas que tenemos. Tenemos que ser más exigentes para que rindan cuentas y para que sean más responsables en su acción. En este caso eléctrico es inconcebible que no haya un movimiento firme para resolver los problemas, echar abajo este mandato 15 y permitir una ley de electrificación que permita la inversión privada junto con la pública, pero porque se requieren enormes cantidades de dinero para que esto no se siga repitiendo todos los años. Así es, Sasquia. Economista, buen día. Entonces con este problema que se ha planteado estaríamos pensando que por ejemplo los plazos ajustados por así decirlo de que en diciembre por ejemplo se estima que ya no hayan más apagones después de este mes. Eso sí nos genera dudas entonces sobre la efectividad de una u otra manera de las soluciones que pueda plantear o que proponga este gobierno. Bueno, sí, Sasquia. Este gobierno nos va a querer alentarnos en tal tiempo las cosas van a mejorarnos. Acaba de decir que todas las semanas va a ir reduciéndose los apagones. ¿De dónde? Acaso está... Nosotros no tenemos grandes embalses. No tenemos grandes embalses eléctricos como para decir tenemos un embalse que nos va a dar la energía eléctrica por uno, dos, tres meses. La geología de los Andes no da para eso. Nuestros Andes no da para eso. Nuevas unidades térmicas que pueden traerse no hay nada muy concreto que hablan que en noviembre 100 KV. O sea, estamos hablando más de mil más de mil estamos necesitando y sin contar lo que necesitamos en momentos picos si contamos que digamos suficiente energía para tener en momentos picos tenemos en estos momentos un déficit como del 40% de la generación eléctrica. Entonces, yo no veo de dónde sale ese optimismo que piensa que va a llover pero ahí vemos la situación. Se nace que únicamente en la geología dice esto se va hasta marzo y la ministra Inés Manzano dijo bueno, es que se nace solo se parte en la situación del estiaje pero nosotros decimos que esto se va a acabar antes por las acciones que estamos tomando pero las acciones concretas ¿qué cosa? Es que vamos a contratar tal cosa que vamos a hacer tal otra no es que hemos hecho no nos están dando cosas precisas que digan que nos permitan decir ya se va a superar la crisis en este lapso y se acaban de firmar se acaban de firmar los estudios habilitantes ambientales para una serie de proyectos térmicos que estaban represados porque durante los primeros 10 meses de este gobierno no les dieron ese significado ambiental ahora ya se lo han dado pero todavía falta la garantía aparentemente la garantía está en caminos por ayuda del BID pero esos proyectos que llevan años algunos de estos proyectos fueron licitados por Lenín Moreno todavía no pueden comenzarse a desarrollar porque el problema tan complicado no permite que entre en funcionamiento y una vez de que comiencen a invertir esos no van a estar listos para este viaje no van a estar listos para el próximo probablemente tampoco para el siguiente ha tomado unos 3 años construir esos proyectos algunos más que otros en todo caso en estos momentos estamos estamos con la preocupación que vamos a tener crisis todo este viaje y probablemente el próximo por lo menos el próximo sino los que vienen después ahora economista usted como economista con una gran trayectoria ¿cuál es el escenario que visualiza para el próximo 2025? hablando ya por ejemplo de los comerciantes de los empresarios que son los más golpeados ¿no? los más afectados con esta crisis energética bueno en estos momentos las previsiones son son malas son malas porque en primer lugar hoy en día ¿cuáles son las expectativas que pueda crecer la demanda para el próximo año? y si no hay expectativas que pueda crecer la demanda las empresas no van a invertir van a invertir qué sé yo a reparar maquinaria o algunas cosas que ya que ya son obsoletas reemplazarlas pero así para ampliar la capacidad productiva no veo que vaya a haber ese aumento y luego a nivel más pequeño estos apagones están quebrando negocios entre los apagones y las vacunas los negocios pequeños están saliendo y los negocios pequeños son los que más mueven los que más mueven porque los grandes pueden producir gran volumen de cosas pero son los pequeños los que mueven la economía de día a día y entonces la expectativa que acaba de dar el Banco Mundial es de un crecimiento tipo 1,6 1,8 el próximo año que es un crecimiento bajo pero aún así me parece optimista pienso que puede ser menor ahora son perspectivas en base a la situación de hoy pueden haber factores que cambien y que mejoren la situación pero nuestras perspectivas de que el próximo año dejemos atrás la crisis y comencemos nuevamente a crecer no la veo Walter un poquito también para rescatar algo de esperanza si se quiere hemos visto el informe del segundo trimestre 2024 por parte del Banco Central en donde algunos sectores de producción interna están cayendo el consumo de los hogares ha caído la inversión inclusive pública en bienes y servicios también ha caído pero lo que está un poquito manteniendo la economía ecuatoriana es la exportación que ha crecido y que está con proyecciones de seguir creciendo mucho más ahora cuando ya se ponga más en vigencia el acuerdo con China también con Costa Rica y de pronto ojalá se firme pronto con Canadá por lo menos todo esto ¿qué recomendación económica sobre todo a los empresarios que están apuntando a la exportación a pesar de los apagones a pesar de tantas limitaciones políticas que existen en el país? Bueno yo creo que no solamente en base a lo que yo pienso sino en base a lo que he leído los estudios internacionales etcétera el Ecuador va a tener que poner mucho más énfasis en las exportaciones de lo que ha venido poniendo montar una empresa para el mercado interno considerando de que le van a proteger para el mercado interno no o no puede montar una empresa y si es muy eficiente vender en el mercado interno y externo también eso sería lo ideal los exportadores tienen que invertir para ser más competitivos para ser mejores eso es por ejemplo a lo que pueden estar siendo los cacauteros están teniendo un año excelente tuvieron un año excelente también ya más de un año que les va muy bien deben estar mejorando sus fincas para ganar en competitividad para tener mayor productividad puede tener mayor volumen necesariamente aumentar aumentar la frontera cacautera pero sí a lo mejor aumentar la densidad de sus plantaciones de acuerdo a la técnica no sobre extendiendo yo pienso que el cacao tiene una excelente oportunidad en el caso del sector camaronero ellos sí han invertido enormemente hoy el problema que tienen es que la china está mal la china en la época de alto crecimiento de la china parece que quedó atrás algo similar pasó en el japón hace hace como 30 años de que parecía que iba a ser la primera potencia del mundo la más adelantada y se estancó parece que la china está en un proceso similar que el esquema que tenían lo ha parado y está teniendo dificultades y está entrando en deflación entrará en deflación es que caen los precios internos y con eso el camarón chino el propio interno va a resultar más barato que el nuestro que estamos dolarizados y probablemente Vietnam también va a devaluar la moneda y vamos a tener que pelear duro para entrar al mercado chino por eso que los camaraderos nacionales están apuntando al mercado americano que ha sido relativamente descuidado porque no habría sido chino obviamente no por ineficiencia pero el problema con el mercado americano es que ellos quieren colas de camarón y al querer colas de camarón se requiere un procesamiento y para ese procesamiento necesitan luz eléctrica porque no estaban tienen que poner luz eléctrica y no hay luz eléctrica entonces tienen ese problema el entorno nacional no ayuda pienso que el sector banalero también tenemos que invertir en general yo pienso que el sector exportador hay que invertir para tener competitividad el acuerdo de la Unión Europea la Unión Europea se está moviendo al punto en decir no vamos a aceptar que aumenta la frontera agrícola de productos que nos exporten el Ecuador no debería tener mayores problemas porque gran parte de su producción de exportación no es intensa no es intensiva es relativamente extensiva entonces sencillamente hay que invertir más para tener una mayor intensidad en la producción entonces también pienso que el sector banalero tiene que hacerse pienso que hay una enorme oportunidad en otras frutas se está aprovechando mucho con la pitaya pero resulta que el mundo el mundo más desarrollado está diciendo no ya no queremos tantos productos procesados ya no queremos comer tantas cosas compramos una funda y sacamos algo que tiene preservantes etcétera quiero comer fresco entonces hay el mercado para mayor exportación de frutas y se está usando la pitaya pero pueden hacerse otras cosas y pienso que debemos hacer un enorme esfuerzo para que en la sierra también entren a la nota de exportación porque hay frutas de la sierra o productos de la sierra en general que van a ser muy cotizados pero allá todavía piensan mucho solo en el mercado interno y deberían ir también al mercado de exportación entonces yo si pienso hay que pensar que hay que exportar que puedo hacer yo para exportar y para el mercado interno cada día van a entrar más cosas extranjeras estoy yo produciendo algo lo suficientemente bueno y barato como para aguantar la importación de la China o de Europa o de Costa Rica o de quien sea y si es así continúo por el mercado interno y si creando esa eficiencia puedo exportar también entonces hay que estar pensando en que hay que ser eficientes tener la mayor tecnología los menores precios y exportar si esta última parte de la respuesta Walter me acabas de adelantar la última pregunta que iba a ser derivada justamente de este tema pero lo que me preocupé cuando leí el informe es que fuera del petróleo de las mineras que también tienen ahí problemas de competencia a nivel internacional el tema está que estamos exportando siempre camarón cacao por allí banano verdad que son ya productos casi no petroleros tradicionales de exportación y la pregunta es ¿se puede en este rato arriesgar capital para desarrollar nuevas frutas nuevas producción agrícola para la exportación y es ahí en donde viene el tema también que tiene que ver con los apagones y la situación política ahora en la campaña electoral que no se sabe porque leí lo que Isa está proponiendo prácticamente llegar a la presidencia e imponer el comunismo él dice que más une en las calles que en las urnas cosas de esas entonces los inversionistas obviamente toman medidas y dicen mejor espero a ver qué pasa Walter con este tema se puede seguir invirtiendo en el Ecuador yo pienso Washington que la ventaja de invertir en el sector de exportar es que uno le afectan menos los problemas del desgobierno o desorden interno que tenemos porque si procedemos por el mercado interno con todo este desorden de pronto no tenemos a dónde vender en cambio si vendemos al exterior siempre hay algún sitio donde podemos vender nuestros productos si es que somos eficientes yo sí pienso que en ese sentido hay que pensar en exportación de hecho en los últimos años el sector que hemos hablado es el sector económico que le ha ido mejor en el país y es básicamente por haber desarrollado mercados externos ellos han hecho una extraordinaria labor de haber comprado la mayor tecnología y sacarle ventaja a la India Vietnam Indonesia en nuestra competencia y ubicarse como el número uno mundial entonces yo sí pienso que nosotros sabemos sabemos de la producción de productos agrícolas y pesqueros y ese debería ser uno de los puntos para desarrollar ahora otros puntos además de manufacturas el problema es que los países asiáticos tienen una legislación mucho más flexible o sea cómo podemos competir en por ejemplo textiles con Bangladesh donde si hay un dumping laboral nosotros no tenemos dumping laboral los vengalíes si lo tienen es muy difícil salir adelante tenemos que tener cosas de muy alto nivel para pensar que competimos con ellos en otras cosas industriales es algo similar tienen mayor flexibilidad en la economía entonces quizás podríamos pensar sin entrar por supuesto en aspectos como dumping social tener un poco más de flexibilidad en la economía para poder producir otros bienes tipo industriales no solamente agrícolas y entonces y ahí ir diversificando nuestras exportaciones pero eso es una tarea más complicada que no la hemos empezado todavía sí Walter pero bueno para eso somos empresarios es la idea de ese espíritu de emprendimiento innovación y a pesar de las limitaciones y obstáculos del estado que debería ser un facilitador a la hora a la hora los empresarios ecuatorianos han demostrado que sí son capaces y en ese sentido Walter muchas gracias por haber compartido como siempre estos conocimientos y orientaciones un abrazo Walter gracias Washington gracias Saskia gracias a todos los que hacen Radio Forever y a toda nuestra audiencia muy amable gracias